Pasan las semanas y no se concluyen los trabajos. Esa es la preocupación que tienen los comerciantes ubicados en calle Evans Gordon, más conocida como Antigua Cruz Roja, en plenas ciudades a incidro del general. Ya esto tiene más de cuatro meses que están haciendo estos trabajos aquí. Y como puede ver usted, en las condiciones que se encuentra esta calle, es una barbaridad. Imagínese que nosotros en muchas ocasiones nos quedamos callados para evitar, porque todo es progreso y toda esa cuestión, pero ¿cómo es posible que tantísimo tiempo para poder hacer este arreglo? Imagínese que ya habían abierto esta calle, ya habían metido las acantarillas, la municipalidad, y ahora como pueden ver en las tomas, otra vez vuelven a abrir para meter los tubos del agua. Y es el problema que nos ocasiona. Imagínese ustedes, nosotros somos los encargados de la rehabilitación del Hospital del Trauma. Hoy la gente ha habido que ayer y hoy subir la alzada, subirla por las otras gradas. Precisa que están registrando pérdidas económicas debido a que no llegan los clientes. Pérdidas económicas, montones. La gente no viene aquí al gimnasio. La gente que manda el Instituto de Seguros a rehabilitación no puede entrar aquí, porque no entran los carros, los taxis no entran acá. Y nosotros somos los que pagamos los platos rotos. Desgraciadamente a veces nos quedamos callados y por evitar problemas, vaya usted a mi gimnasio, vaya a ver cuántas personas hay y yo mis compromisos bancarios, el banco está encima mío para que yo les pague. ¿Cómo les voy a pagar si la gente no me llega? La gente de acá, de Lavacarros y las pulperías y toda esa cuestión, es un montón de problemas. Es que yo creo que están esperando que seamos agresivos como en otros países para que nos oigan. Si llegamos nosotros a gritar, a tirar piedras y todo ese montón de cosas, que no lo estoy diciendo, que vayamos, ¿verdad? Que quede claro, ah, entonces sí nos van a oír. Que no le jale mucho el rabo a la ternera, porque la burocracia en este país nos está hundiendo, ¿verdad? Dicen que están cansados de esperar que se resuelva el problema. Desgraciadamente, como buenos chicos, no nos gusta estar nos metiendo en problemas, y uno está, porque aquí el que se enoja pierde. Ya hoy esto rebalzó, ya la paciencia mía, y ahí me tengo a las consecuencias, porque... Pero los han buscado, don Héctor, al Acueductos y a la Muni. Pero si ellos son unas instituciones que los tienen trabajando y tienen que estar esperando todo el tiempo para irse a quejar a uno, cuando un trabajo tiene más de cuatro meses de estar en eso. Sobre este tema, TV Sub Noticias habló con el alcalde Jeffrey Montoya, quien dijo que se trató inicialmente de un proyecto de alcantarillado pluvial y aceras, pero también se tomó la decisión de mejorar la carpeta asfáltica. Como parte del proceso, se dieron cuenta que las tuberías estaban en muy malas condiciones. Cuando arrancamos ese proyecto, primero fue el alcantarillado, un problema de hace muchos años, de 20, 25 años, que por dicha fue resuelto, implicaba lo que fue el alcantarillado, el tema de aceras. Inmediatamente, paralelamente, decidimos reconstruir el asfalto, la carpeta asfáltica. En el momento en que ingresamos a remover la carpeta y por parte de acueductos, no teniendo claro cuál era el estado de las tuberías, pues nos dimos cuenta y nos enteramos de que las tuberías eran sumamente viejas, empezaron a reventarse y eso implicó un retraso. Lo cierto y lo importante es que por parte de nuestro director regional acá, don Irving Zelaya, pues hizo una gestión muy rápida que nos permitió conseguir la tubería necesaria para hacer el reemplazo. Ya estaríamos hablando de que a más tardar el día martes, ya tendríamos reemplazada la tubería por parte de los compañeros de acueductos y alcantarillados y estaría hablando de que el reingreso de quebradores, por ser una hora por contrato, se esté dando miércoles, jueves, a más tardar. Es una hora relativamente rápida porque ya teníamos removido lo que era el piso, lo que era el perfilado y para estar colocando la nueva carpeta asfáltica porque eso lleva una contracarpeta totalmente nueva para el bienestar de todo el sector acá de Antiguo Cruz Roja. Esta hora conlleva una inversión de unos 100 millones de colones. No se ve porque hay una hora importante gris a nivel de tuberías, a nivel de alcantarillado, pues que la gente no ve o al menos los que sí pudimos dar seguimiento de todo lo que ahí está dentro a nivel de tubería se pudo corregir, pero bueno, es para bien de acá del sector y ante todo sabiendo que va a quedar a un 100% el tránsito, yo esperaría que el cierre de la otra semana. También buscamos la posición de acueductos y alcantarillados, donde se nos informó por parte de la jefatura cantonal que a finales del año pasado no se pudo hacer el cambio de tubería por un asunto de presupuesto, pero que ya se está concretando. Estamos cambiando la tubería, porque es una tubería de G75 y en HG, o sea hierro galvanizado, que es una tubería que ya tiene bastantes años de estar instalada, entonces estamos haciendo el cambio de la tubería para una tubería en PVC de 100mm. La cuestión era que el año pasado, en octubre, la municipalidad iba a hacer este trabajo de ellos, era un proyecto ya muy de ellos, de la municipalidad, que era la construcción de las aceras y por supuesto en caso nuestro, digamos, teníamos que cambiar la tubería, nada más que en ese momento, en octubre, no teníamos el presupuesto para hacer ese cambio, entonces ahora, en este año, se hizo todo lo posible, las gestiones pertinentes para ver cómo se conseguía y en coordinación con la municipalidad, en cuanto a la maquinaria, entonces empezamos a trabajar para que ya falten y ahí nosotros no tengamos que cambiar esa tubería en algún otro momento. Aunque el alcalde dijo que esa semana se esperaba el asfalto de la calle, en acueductos y alcantarillados precisan que los trabajos se mantendrán durante al menos dos semanas más. Bueno, estamos para terminar ahora a finales de febrero, principios de marzo, más o menos unas dos, tres semanas. Es que el alcalde dijo que esas semanas faltaban, entonces todavía no se va a poder hacer esa obra. Difícilmente, realmente nosotros comunicamos a la municipalidad que el trabajo se llevaba por lo menos dos meses, teníamos, ¿verdad?, porque son muchas las previstas que tenemos que cambiar, que también están en hierro galvanizado, ¿verdad? Sin embargo, el personal de acueductos y alcantarillados hace el mayor esfuerzo y estamos acelerando los trabajos, estamos trabajando después del horario normal, que es de las 2 y 15, estamos trabajando 4 o 5 de la tarde para ver si terminamos lo antes posible, pero sí, más o menos pensamos en dos, tres semanas. Por ello, piden paciencia a los comerciantes de la zona debido a estas obras. Sí, tener un poquito más de paciencia de la que han tenido, porque sé que este proyecto ya es desde el año pasado, ¿verdad?, ya por cuestiones de la municipalidad, pero ya falta menos, entonces tener un poquito de paciencia, tolerancia y para que todo realmente quede como tiene que quedar y no rompamos las calles después, ¿verdad?, y que tengan una tubería de mejor calidad. ¿Se está quitando el agua? ¿Se les está avisando a ellos? Bueno, se trata de no quitarla, ya sería por una fuga, porque la maquinaria rompe algún tubo y entonces hay que atender esa fuga, pero lo normal no estamos quitando el agua. Mientras tanto, continúan los trabajos aquí, el polvo también seguirá siendo parte de los negocios ubicados en este punto. En TVSU Noticias estaremos muy pendientes de este tema.